Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Un curso de milagros. Bueno, voy a leer un apartado que se titula Cómo escapar de la oscuridad. Así que os voy a contar un poquito de lo que es la oscuridad y el libro nos va a aclarar un poquito más sobre ello. Así que no os perdáis este vídeo porque, bueno, yo sé que siempre os digo no os perdáis este vídeo porque está muy interesante, pero es que la verdad es que todo lo que se refiere al curso de milagros es muy interesante. Así que nada, os espero dentro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y como os he dicho, estamos en el capítulo 1, que esto no os lo he comentado. El capítulo 1 que se titula El significado de los milagros. Y dentro del capítulo 1 estamos en el apartado 4, que es cómo escapar de la oscuridad. Vamos a ello. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Y segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque puedas hacerlo. Bueno, dice, este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Bueno, escapar de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Para empezar, la oscuridad no es ni más ni menos que lo que estamos viviendo. Es este sueño. Nosotros hemos creado un sueño en el que, bueno, pues tenemos sufrimiento, tenemos dolor, enfermamos, se nos mueren los familiares queridos, nos morimos nosotros, perdemos cosas. O sea, hay pérdida, hay carencia. Y bueno, hay de todo. Hay de todo lo que no es de Dios, evidentemente. Entonces, salir de la oscuridad es perdonar todo este sueño. Este es un curso, como dice mi maestro, mucha gente dice que es un curso de amor, pero es un curso de perdón. Porque realmente aquí lo único que tenemos que hacer es perdonar todas las ilusiones que tenemos. Perdonar la creencia de que podemos enfermar, perdonar la creencia de que existe la muerte, perdonar la creencia de que existe el dolor, etcétera, etcétera. Tenemos que perdonar las ilusiones porque la oscuridad es toda una ilusión, es todo algo que nosotros nos hemos montado, ¿vale? Y nos lo creemos. Y como nos lo creemos, evidentemente, pues la vida te lo muestra, te lo muestra para darte la razón. Dice, cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Cuando no estemos dispuestos a ocultar nada. Bueno, esto se refiere un poco a que, daos cuenta, por ejemplo, cuando estás, imagínate que estás durmiendo y tienes un sueño. Tienes un sueño en el que matas a alguien o abandonas a tu marido, abandonas a tu hijo, robas un banco, yo que sé, cualquier cosa que se te ocurra. Y los sueños son tan imprevisibles. Entonces, cuando tú te despiertas, evidentemente no te sientes culpable. ¿Verdad que no? Porque dices, no, no, es que esto ha sido un sueño. Pero es que creemos que cuando despertamos, nos levantamos, nos lavamos la cara, nos duchamos, nos vestimos, nos vamos a trabajar, estamos en la vida real. Pero no, continuamos soñando. Lo otro era un sueño dentro de un sueño, pero es que estamos soñando todo el tiempo. Esto es la oscuridad que hemos creado. El sueño que hemos creado. El sueño es la oscuridad. Y, bueno, cuando nos demos cuenta de todo esto, pues, como dice, estarás dispuesto a entrar en comunión. No solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. El Hijo de Dios es totalmente inocente. Todo lo que estamos viviendo aquí es un sueño. Y no estás más dormido cuando estás despierto, entre comillas. A ver, continúas durmiendo. Estamos viviendo un sueño del que no sabemos... Perdón, que ahora me va a entrar hipo y todo. Ya está otra vez mi ego. Me va a poner todos los obstáculos posibles para que no os pueda explicar lo que es. Bueno, continúo. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad. Pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto, que es lo que hacemos. O sea, somos santos, somos espíritus de amor puro. Pero no, no. Nos creemos que somos cuerpos, que somos personas, somos cuerpos, con una mente, con una inteligencia, con un ego. Este es bueno, este es malo, este mira lo que me ha hecho. Y así nos va. Así nos va, es que no hay. Dice, este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño. Y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. O sea, no queremos reconocer que estamos soñando. Y hacemos verdaderos esfuerzos. Y como dice mi maestro, ¿sabéis cuáles son los esfuerzos? Enfermar. Tú eres santo. El Hijo de Dios no enferma. Pero nosotros enfermamos para demostrar y dar fe de lo que hay en nuestra mente, de que lo que hay en nuestra mente, pues nuestra conciencia es real. Tú, un Hijo de Dios, no puede enfermar. Pero nosotros aquí estamos soñando que enfermamos. Entiendo que cuando a ti te duele algo, pues es complicado atenderlo. Yo ahora estoy con una muela que llevo tres días que me está martirizando. Pero no quiero ir al dentista. Que al final tendré que ir. Pero bueno, voy a intentar, pues eso, creerme de verdad que esto no es necesario. Pero claro, es que yo la teoría me la sé. Igual que todos vosotros. Seguramente que si me estáis escuchando es porque la teoría nos la sabemos. O nos gusta aprendernos esta teoría como mínimo. Pero luego a la hora de la verba, bueno, pues claro, cuando a ti te duele algo, pues evidentemente recurrimos a lo que llama el curso, le llama magia, ¿no? Que son los médicos, las pastillas, las inyecciones, etcétera. Bueno, continuamos. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. Esto, cuando hacemos psicoterapias, yo cuando hago alguna psicoterapia, sí que es cierto que, claro, para que te llegue el milagro tienes que reconocer, tienes que llegar a la causa para darte cuenta de lo equivocado que estás y de lo dormido que estamos. Los dormidos que estamos. Dice, de este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Tú puedes, tú tienes la mente, como os he dicho muchas veces y en casi todos los vídeos lo digo, tenemos la mente dividida, tenemos una parte que es la mente recta, que es la que, bueno, desde la que nos habla nuestro consejero. Digamos que el consejero aquí sería el Espíritu Santo y luego tenemos la mente errada, que allí en la mente errada tenemos por consejero a nuestro ego, nuestra personalidad, de lo que queremos ser, de lo que nos pasa día a día y lo que nos dice, mira lo que te ha hecho, mira lo que tal, mira qué tal. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. No, tus errores son carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, que es como estamos siempre, que nos creemos todo lo que vemos. Pero el Espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del Espíritu que mora adentro. Bueno, esto también es obvio, es muy obvio. Tú cuando percibes sin amor no es únicamente cuando ves al que te ha estafado o cuando ves al que te ha engañado o cuando ves al de Hacienda que te está reclamando un pago por cualquier cosa y que a ti te supone muchísimo esfuerzo pagarlo porque ha salido de tu trabajo, de tu esfuerzo. Entonces, no es solo ahí cuando percibes sin amor. Cuando tú ves a tu hijo o a tus seres queridos, tus padres, tu pareja, también estás percibiendo sin amor. Estamos percibiendo sin amor porque nosotros el amor que conocemos es el amor terrenal. Y cuando estamos percibiendo sin amor es porque no vemos en el interior, no miramos el Espíritu que mora dentro de esa carcasa, como dice aquí. A ver... ¿Dónde lo pone? Vemos tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del Espíritu que mora dentro. Vemos el armazón, vemos el cuerpo. Mi hijo es un cuerpo, mi pareja es un cuerpo, mis padres son cuerpos, mis hermanos son cuerpos, mis amigos son cuerpos. Pero hay que ver el Cristo que hay dentro. Continúa diciendo, pero la expiación restituye al Espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al Espíritu es invulnerable. Si estás cuando estamos en la mente recta, que es pocas veces, o nunca, o cero, nos damos cuenta que somos invulnerables. Pero claro, como siempre estamos con el ego, nos vamos con el ego de vacaciones, nos vamos con el ego a trabajar, nos vamos con el ego a la cama y nuestro ego nos acompaña pues a todos los sitios, a la ducha, a desayunar y a todos los sitios. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Que el pecado no existe, son errores. Pero bueno, aquí te habla del pecado porque nosotros creemos que pecamos, ¿vale? No como afirmando que sea cierto. La oscuridad es falta de luz de la misma manera que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se puede derivar errores. La verdad es siempre abundante. Bueno, esa es otra. Esa es otra, porque nos creemos carentes absolutamente de todo. Carentes de salud, carentes de dinero, carentes de amor, carentes de amistad, de familia, de trabajo, de todo. Y el espíritu no es carente de nada. De hecho, es que no necesita nada de eso. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Claro, pero ¿quién es ese? ¿Quién es el que se ha iluminado aquí? Nadie, ¿verdad? Todos tenemos necesidades. Necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos trabajar, todo. El propósito de la expiación es devolvértelo todo o más bien devolverlo a tu conciencia. O sea, dice que la expiación es devolverte, el propósito de la expiación es devolvértelo todo, pero es que no te hace falta que te lo devuelvan porque tú ya lo tienes. Por eso dice o más bien devolverlo a tu conciencia o más bien darte cuenta de que ya lo tienes. Se te dio todo cuando fuiste creado. Exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. A ver, ¿qué es lo que tenemos que perdonar? Aquí no hay que perdonar lo que creas que has hecho mal. Aquí hay que perdonarlo todo. Lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Cuando practicas el perdón, hay un apartado en el libro que no recuerdo dónde está que es el perdón de las ilusiones. Las ilusiones no es más que todo lo que vemos, es que es absolutamente todo. Cuando te va bien es una ilusión, cuando te va mal es una ilusión. Lo que ocurre es que cuando nos vamos bien nos va bien. Ah, no, con esto no voy a practicar el perdón porque esto me gusta. Pues no, es lo mismo. Todo es una ilusión, todo es mentira, todo forma parte del mismo sueño y hay que perdonarlo absolutamente todo. Hay que practicar el perdón con todo. Dice, eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existía. Estos son palabras de Jesús. A ver, yo entiendo que a lo mejor cuando hablamos de Jesús, de Dios, de la expiación, de los milagros, etcétera, os pueda sonar mucho a una religión en concreto. Esto ya lo he comentado alguna vez pero lo voy a repetir porque entiendo que esto no es, no habla de religión católica. Yo estudié en un colegio de monjas y estuve muchísimos años enfadada con Dios. O sea, no es que no quería saber nada después de haber estudiado en un colegio de monjas, un colegio católico, porque a mí me predicaban una cosa en clase y cuando yo salía veía gente que estaba pidiendo, gente que tenía hambre, veía inválidos en sillas de ruedas, veía cosas que yo decía pues vaya porquería de Dios, ¿cómo pueden decir luego los cánticos de la iglesia? Dios es amor, Dios es amor. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, Dios es amor y el amor de Dios permite esto. Yo me pasé gran parte de mi vida enfadada con Dios hasta que vi el curso de milagros porque el Dios que habla del curso de milagros no tiene nada que ver con el Dios de la iglesia católica, así que olvidaos de que esto tiene que ver con la iglesia católica porque no tiene absolutamente nada que ver, nada, cero, pero ni con la iglesia católica, ni con el budismo, ni con el hinduismo, ni con nada de nada, esto es universal y es para todo, seas de la religión que seas, esto no importa. Y Jesús, porque entiendo que también, aparte del lenguaje, está el personaje de Jesús que es el que dicta el libro, el que envía el libro, Jesús es un personaje histórico que existió realmente, es tu hermano, era un humano como tú, solo la única diferencia que hay es que él consiguió trascender el ego completamente, pues a lo mejor igual que Buda y como muchos maestros ascendidos que hay, ¿vale? Hay muchos, no fue solo Jesús, pero casualmente Jesús es lo que canaliza este libro, pero entender que Jesús es un personaje histórico que existió de verdad y que consiguió trascender su ego, que es lo que queremos hacer todos. Continúo. Y se viene a dar cumplimiento a la ley, a reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Esto es lógico. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Es que el infierno, el infierno no existe. Si somos, el curso ya te está diciendo, el curso te dice por activa y por pasiva que el hijo de Dios es inocente que está soñando. ¿Cómo va a haber infierno? ¿Qué os pensáis? ¿Que tenemos a Lucifer o el demonio o como queráis llamarlo ahí en el infierno con el tridente ese esperando para pincharnos y meternos en la hoguera? Pues no. Pues no es así. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Tienes a Jesús ahí, tienes al Espíritu Santo para ayudarte en todo lo que necesites siempre y cuando tú se lo permitas. No le pidas ayuda y luego quieras manejar tú la situación. O sea, si le pides ayuda deja que te guíe, deja que te lleve por donde tenga que llevar. No, no, yo te pido ayuda pero quiero que me ayudes como yo quiero que me ayudes. Quiero que las cosas sean como yo quiero que sean. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Claro, cuando yo creo en el dolor pues tengo dolor en mi vida, en mi cuerpo. Ahora me duele una muela, otro día te duele una pierna, otro día te duele la cabeza porque como doy fe de ello mi cuerpo me lo muestra. El cuerpo no hace nada. El cuerpo es un títere de la mente y el cuerpo hace lo que la mente le dice. La mente dice ahora te va a doler una muela, pues toma, ahí tienes el dolor de muela. La mente es la que manda pero la mente, claro, la mente errada porque como estamos todo el tiempo en la mente errada vamos a cambiarnos de consejero, vamos a pasarnos al otro consejero que nos va a dar mejores consejos que el ego. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia, en favor de la abundancia que han aprendido que les pertene. Vamos a creer en la abundancia, vamos a situarnos de parte del espíritu, no vamos a continuar en el ego. Entiendo que cuando tenemos algún problema de carencia, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de angustia, de miedo, etcétera, etcétera, es todo porque siempre estamos en el ego. Así que vamos a ver, vamos a seguir leyendo el librito que seguro que vamos a llegar a buen puerto. Si no entendéis algo, como os digo siempre, no os preocupéis que más adelante lo entenderéis porque el libro nos lo repite de una forma o de otra hasta que lo entendáis. Así que nada, que me despido aquí espero que os haya que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier duda dejádmela en los comentarios y nada más que como siempre ofrezco un milagro para todos en nombre de Jesús. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!